¿Para dónde vas, escondino, con esa hermosa tropilla? ¿Para la estancia, la espadilla, si es que no le erro al camino? Pero ese vallo divino que lleva montado de rienda No quiero que usted se ofenda, pa' mí es su mejor caballo Y a usted si no lo desmayo, si digo que me lo venda Tiene razón usted, hermano, no pienso venderlo al vallo Pero si quiere un caballo le puedo vender el ruano O si le gusta el tobiano, bingo bueno y de confianza Si no el colorado que avanza, pa' andar lo doy garantido O aquel alazán sumido medio levantado de panza Yo quisiera, secundino, el tostauco la torcida Pero esa es mala comida y le marqué mal destino Yo le aconsejo al sabino que mire atrás del lobuno O si le gusta el cebruno, no va a ser tan mal caballo Mientras no me elija el vallo, no me caso con ninguno En su tropilla entablada tiene muy lindos caballos Pero a mí me gusta el caballo, por su pelo y por su alzada No me ponga en la estaqueada, hablando de esa manera Yo le di pa' que eligiera, de mi tropilla un caballo Pero le aclaro que el vallo será mío hasta que muera